Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, domingo 16 de agosto, y exactamente a esta hora vamos a la actividad central con el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Feliz tarde, presidente. Feliz tarde, presidente. Buenas tardes, compatriotas, a todos. Mi saludo, muy especial, hoy domingo 16 de agosto de este año 2020, mi saludo. Tenemos un tiempo de lluvia, en cualquier momento nos llueve. Estamos nublados, a toque de lluvia. Bueno, está bien acompañado aquí la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, del ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. He invitado de manera especial a la alcaldesa de Caracas para que explique todo lo que vamos a hacer a partir de mañana en Caracas. A la compañera Erika Farías Peña, al gobernador del estado Miranda también, primera línea de batalla, Héctor Rodríguez. Y vamos a tener un contacto con el gobernador del sur. Precisamente mañana empiezan los siete días de cuarentena, con su permiso. Hoy está culminando precisamente los siete días necesarios de la flexibilización en dos niveles, parcial, vigilada, y la flexibilización general, amplia. El método venezolano, esto se está haciendo solo en Venezuela, lo descubrimos aquí y lo estamos practicando de manera creativa y adaptativa, para decirlo de alguna manera. El siete más siete, los siete días de flexibilización en sus distintas modalidades, cuando se puede. Y los siete días de cuarentena. No es fácil, esto es una batalla complicada, que cambió la vida de todos, nos cambió la vida de todos en el planeta Tierra. No estamos hablando de Venezuela, no, del planeta Tierra. Como todos sabemos, estamos terminando una flexibilización necesarísima, dije yo. Había que flexibilizar. Zonas como el Zulia, Caracas, Miranda, La Guaira, Sucre, Bolívar, Táchira. Porque ya teníamos varios periodos de flexibilización suspendidos, producto, bueno, del crecimiento de los casos. En Caracas, por ejemplo, sube y sube y sube. Me dice la canción, sube la temperatura, suben los casos de contagios. Hoy tenemos el pico máximo de contagios en Caracas, hoy. Ya vamos a dar los datos, por eso está la vicepresidenta aquí, listas con sus datos. Para informar a toda Venezuela. Pero necesitábamos flexibilizar. Mucha gente estaba pendiente de hacer gestiones, cosas. Bueno, actividad económica, vital, para que la gente mueva su economía, el comercio, las actividades. Ha sido necesario esa flexibilización. Creo que ha salido bien. He visto que la gente se está cuidando. Una cosa es flexibilizar la actividad económica y social, otra es flexibilizar los cuidados. Los cuidados no se flexibilizan. No se flexibilizan los cuidados. Tapabocas. Los lentes también para cubrirse, guardar la distancia social, cuidarse. Cero rumba, cero sobreconfianza. En eso estamos. Permanentemente. En esa batalla. Ha salido bien esta flexibilización de estos siete días. Ahora vamos a los siete días de cuarentena radical, consciente, colectiva, voluntaria. Cada palabra expresa un concepto de esta batalla. A cuarentena radical, todos radicales. A cuidarse y a cuidar. Porque si se puede, con la colaboración de todas y de todos, ¿cómo más vamos a poder? Bueno, en Rusia están anunciando, señora vicepresidenta, señor ministro de salud, en Rusia están anunciando que en octubre empieza la vacunación masiva. Aquí está la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro también. Estábamos viendo las noticias ahora. Silita, la bonita. La catirrusia del llano. En Rusia empieza la vacunación. Naguará en octubre. En octubre no, vale. El mes que viene fue lo que vimos. En septiembre. En septiembre. En septiembre. En Rusia. Rusia tiene décadas, desde la época de la Unión Soviética. Rusia tuvo participación en la creación y la vacunación masiva, por primera vez en la historia de la humanidad, de la vacuna contra la poliomielitis. ¿Tú sabías eso? Tú no lo sabías. ¿Tú lo sabías? El primer país del mundo que vacunó a toda su población. Y los institutos de investigación científica, los médicos, los virólogos, bacteriólogos, y todos los profesionales vinculados a este tema de estas enfermedades. Bueno, con una tradición de décadas, desde 1920, 21, 25, 30, 31. He estado leyendo mucho, muchos documentos que me están llegando y que yo busco aquí a través de internet. Leyendo mucho, leyendo, 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 leyendo. Uno tiene que estar bien informado. Bien informado tiene. Y hay que estudiar. Y yo todo lo que me cae se lo envío a través de acá, del teléfono de WhatsApp. Se lo envío a todo el equipo del Consejo Presidencial contra el COVID. ¿Ustedes lo leen, lo que yo les envío? ¿Ven los videos? ¿Lo estudian? Bueno, yo se lo envío para su estudio correspondiente, para su evaluación. Y además para que me regresen su opinión, sus recomendaciones. Porque uno va descubriendo cosas, así como mucha gente va curucutiendo, descubre cosas y me manda documentos. Me mandan videos. Porque estamos en un proceso de creación de la respuesta de la humanidad frente al coronavirus. Y tenemos que tomar del mundo entero. Por eso celebro la vacuna rusa y celebro que Rusia sea el primer país del mundo que va a vacunar masivamente a su población. Llegará el momento que nos vacunemos todos. El primero que se va a vacunar soy yo. ¡Pum! Me voy a poner la vacuna. Para dar el ejemplo. Y después iremos vacunando al personal sanitario, a las personas mayores, a las personas con algún padecimiento. Todo eso lo estamos trabajando. Muchas cosas las trabajamos con cautela. Muchas veces en secreto. Porque Estados Unidos nos persigue. El gobierno de Donald Trump, Elliot Abram, nos persigue hasta en eso. Nos persiguen. Las medicinas. Vamos a comprar la medicina tal contra el coronavirus. Persiguen. Llaman a la empresa y le dicen no le vendan la vacuna a Venezuela. Pero nosotros, ramping, pum, pack, traemos la medicina. ¿Ah? Aquí están las medicinas, miren. O traemos los insumos para producirlas. En el caso de las medicinas de alto nivel, que no se producen en Venezuela, las traemos. Y las tenemos. Y se las garantizamos a nuestro pueblo. Gratuitamente. Así como los PCR. Ustedes saben, cuando nosotros hablamos algo, es porque estamos comprometidos. Y nuestra palabra vale para hacer las cosas. No andamos como bobitos, diciendo cosas, bobolonguitos. Que traje tal cosa, que traje un avión, que no, 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 no. Nosotros es... Aquí, pues. Aquí. Porque tengo los pelos en la mano, que dice, ¿verdad? Aquí. ¿Ah? Y así estamos. Con el tema de la vacuna, estamos trabajando muy seriamente en nuestros institutos científicos. El Ministerio del Poder Popular para la Salud. Articulado con los rusos, con los chinos, con la India. Y bueno, buscando caminos. Argentina y México han anunciado oficialmente que van a producir la vacuna producida en Oxford. No tengo actualización, no sé si ustedes la tienen, de cómo va la vacuna de Oxford. ¿En qué etapa? ¿En cuánto tiempo se produciría? ¿Dentro de un año? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo se produciría? Correcto. ¿Pero cuándo producirían la vacuna? ¿A final de año? A final de año, correcto. También a la orden. Argentina, el presidente Alberto Fernández ha declarado, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han declarado que ellos le van a garantizar a América Latina todas las vacunas que necesita. Bienvenido. La iniciativa de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador y de la CERAT. Estamos allí, mira, conectados con todas las iniciativas. Porque de verdad, mientras no tengamos la vacuna, de verdad ya, y estemos vacunando a la población, tenemos nosotros que mantener el 7 más 7. Venezolano. Más de en Venezuela, el 7 más 7. Y ahora entonces, mañana, 17 de agosto, Héctor Rodríguez, ¿estás preparado? Erika Faría, 17 de agosto, ¿estás preparada? ¿Estás preparado, Omar Prieto? Tenemos a Omar Prieto, pues, aquí con nosotros desde el Zulio, Omar Prieto. Para que ustedes vean, compañero Omar Prieto, bueno, por estar en la calle, se le pegó el coronavirus. Dio una batalla dura. En manos de Dios estuvimos al lado ahí con él, con su familia. Y apenas, bueno, los médicos dijeron, PCR negativo, ¿estás curado? Hizo sus cuidados necesarios y se ha ido incorporando progresivamente a la batalla. Omar Prieto, ¿cómo está el Zulio? ¿Qué me podéis contar? Adelante, compañero. Bueno, recibiendo, presidente, esta semana, que acaba de pasar, de flexibilización supervisada, de flexibilización, de la provincia de Rusia, mucha alegría, porque los zulianos y las zulianas hicimos el procedimiento adecuado. Y, por supuesto, el trabajo incansable de cada uno de los alcaldes y las alcaldesas del Estado de Zulia con el Poder Popular. Y necesario, presidente, la flexibilización de esta semana, que acaba de concluir, la semana 22, porque, bueno, el Estado de Zulia tenía esas 21 semanas sin ninguna flexibilización. Hemos, esta semana que acaba de pasar, nos reunimos con muchos sectores productivos, empezando por el sector productivo de la agroindustria, el sector del camarón, el sector del cangrejo, el sector de comercio también, presidente, el sector de los supermercados. Y, bueno, muy contento de poder entrar en este proceso. Pero yo también les explicaba a ellos y a todo el Estado de Zulia que no estábamos en una normalidad absoluta, que deberíamos mantenernos con el sumo cuidado, el distanciamiento, el uso del tapabocos, el control muy importante que estamos teniendo en la zona metropolitana, que ha sido la zona más impactada, Maracaibo, San Francisco, con el transporte público. En este caso, nosotros, con la alcaldía de Maracaibo y también con el metro de Maracaibo, establecimos, gracias al aporte, presidente, que usted envió 60 unidades nueva a Yutón. Eso le agradece al Estado. Implementamos un buen sistema de transporte para garantizar que en el transporte público del Estado no se nos convirtiera en un foco de contagio. El Estado de Zulia, presidente, entrará esta semana, como así lo está anunciando, en la cuarentena estricta. El Estado está en calma, gracias a Dios, trabajando todos los días nuestros sectores, nuestros equipos de salud activados. Hemos tenido logros importantes, presidente, en el ámbito de la lucha contra el coronavirus. Hemos logrado, gracias al apoyo que desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud se ha enviado, hemos logrado nada más y nada menos que hacer 250 mil pruebas rápidas aproximadamente. Tenemos 40 equipos de pesquisa que andan en la calle todos los días, a los cuales les envío nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestras bendiciones. Informar, presidente, que tenemos 599 casos activos en este momento. En las imágenes que estamos observando es el hospital universitario donde usted hizo una inversión importante y se estableció una nueva UCI, y esa que estamos viendo en este momento, con la posibilidad de atender a nuestro pueblo zuliano. En el Estado hemos tenido acumulados 4.623 casos, presidente, pero con una buena noticia, 3.957 casos que están sanos. Y están sanos gracias a la atención de la revolución bolivariana, están sanos gracias a la incorporación de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, de nuestras enfermeras, de todo el equipo que trabaja con protección civil, de nuestras policías en esta alianza cívico-militar-policial. Y esto nos llena de mucha fuerza, de mucha fuerza, y de mucho entusiasmo, pero de mucha cautela, y diciéndole al Zulia que el coronavirus es verdadero, que no es mentira la enfermedad, y que cuando tengan algún síntoma que pareciera en el Zulia, al Zulia en una gripe cualquiera, no, no en una gripe cualquiera pudiese ser el coronavirus. Por eso, la decisión oportuna del paciente que tenga algún síntoma, la gripe, el dolor de garganta, es acercarse inmediatamente a la institución de salud que se ha dispuesto desde el Estado Mayor de Salud, en el Estado Zulia, en este caso dos hospitales sentinelas, presidente, el hospital universitario, que quiero felicitar a todo el equipo de médicos, en su nombre y en nombre de todos los zulianos, igualmente el hospital de Santa Bárbara, y los CDI que están haciendo algunas, los alcaldes y las alcaldes están haciendo algunos acondicionamientos para garantizar así que cada paciente pueda tener de manera gratuita, como así se ha hecho, llevando los protocolos, el tratamiento que se está colocando, que ha sido exitoso. Y quiero reconocerlo desde el punto de vista personal, presidente, mi tratamiento fue exitoso con la supervisión de nuestros médicos cubanos, nuestros médicos zulianos, y por la decisión temprana de acudir a la institución de salud, yo puedo decir estoy totalmente sano con el favor de Dios. Pero sí previniendo, presidente, en esta nueva etapa de no que tengamos un rebrote de coronavirus. Y esa campaña la estamos llevando todos los sectores, todos los sectores, incluso las empresas, presidente, que tienen un número importante de trabajadores, están conversando directamente con las unidades de epidemiología para garantizar que allí no haya un nuevo foco de contagio, como el que estuvo en el mercado de las pulgas, y nosotros podamos cantar victorias, presidente, como seguramente la vamos a cantar. Tremendas recomendaciones del gobernador, de este joven líder cristiano revolucionario del Estado Zulia, Omar Prieto. El Zulia le ha puesto duro, como dice, le ha puesto duro el turno. Le ha tocado a Maracaibo, a San Francisco, a todo el corredor Guayú, a todo el corredor Guajiro. Nos ha tocado duro, porque los trocheros entraron en Cambote, y llegaron con fuerza los trocheros. Y, bueno, el foco del mercado de las pulgas, del mercado de Mara, esos focos fueron duros, 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 porque fueron profundos. Y ahora el Zulia, bueno, todo el país, vamos a siete días de cuarentena radical. ¿Cuál es la idea que yo tengo? Cumplir el siete más siete al pelo, como dirían allá en el Zulia, al pelo. Cumplirlo. Siete días muy radicales, bien organizaditos. Y siete días después de flexibilización, también, como hicimos ahora. Aquí está el mapa de la flexibilización. Aquí está la cámara. Aquí está, miren. De la flexibilización parcial vigilada que estamos terminando hoy. Caracas, Miranda, Zulia, La Guaira, Sucre, Bolívar y Táchera. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete entidades federales. Seis estados más el distrito capital. Aquí está, digamos, el frente principal de crecimiento del coronavirus. De los contagios. ¿No? De los contagios. Y aquí está el resto del país. El resto del país que tuvo una flexibilización amplia. Tuvo bien la flexibilización, ¿verdad? Señora vicepresidenta. Correcto. Ahora vamos a esta cuarentena radical. Es muy importante lo que acaba de decir Omar Prieto. Atenderse a tiempo. Yo ratifico mi mensaje del viernes. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el derecho a la vida de usted, de su familia, si usted tiene una tosecita, si usted se siente raro o rara, no se quede en su casa. Vaya inmediatamente al ambulatorio, al CDI, al hospital, a la clínica, por favor, por el amor de Dios, por el amor de Dios en todo el país, llámenos para irlo a buscar. A tiempo. Podemos hacer todo. Pero tarde. Casi no se puede hacer nada. Ustedes me entienden, ¿verdad? A tiempo. Aquí están los tratamientos, miren, para quien no me vio el viernes. Tratamiento 1, para los asintomáticos. Los asintomáticos tienen su tratamiento, Érica, Héctor, doctor Alvarado. Tratamiento 2, para los sintomáticos leves. Tratamiento 3, para los sintomáticos leves con riesgo por la edad o por enfermedades base. Aquí está el tratamiento para los sintomáticos moderados, con dos modalidades, con riesgo o sin riesgo. Y aquí está el tratamiento base para los graves. Tratamiento para todo. Pero además, se hace el estudio, porque cada cuerpo, como dicen, cada mente es un mundo. Cada cuerpo es un mundo. Se hace el estudio y se le pone más tratamiento para la enfermedad. Bueno, que usted es asmático, más. Vamos a tratarlo con esto. Vamos a nebulizarlo. Que usted tiene tal enfermedad, vamos a arreglarle esta cosita. Lo parapeteamos, lo estabilizamos, lo atendemos y lo salvamos. No, por el amor de Dios, no se quede en su casa. No se quede. Y vamos a hacer un esfuerzo, señora vicepresidenta, en el centro de mando, por favor. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo extra podemos hacer, señora vicepresidenta, por favor? Háblele usted al pueblo. Un esfuerzo extra para que nadie se quede en su casa, Delsi, vicepresidenta. Para que tengamos, bueno, estamos garantizando lo más difícil, los tratamientos, lo más difíciles, miles de médicos, los médicos y las médicas. Gracias, 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 Dios santo, gracias a ustedes. Dios se los pagará con creces y la patria se los reconocerá ampliamente. Todos los especialistas, en los hospitales, en las clínicas, en los CDI, en los ambulatorios, las 10.000 brigadas médicas detenemos en las calles. Yo quiero salvarlos a todos, atenderlos a todos. Y sí se puede, sí se puede. Tenemos terapias diversas por allí, algunas terapias clínicas que nos están dando gran resultado, pero no las vamos a decir todavía. Están dando gran resultado en las pruebas clínicas, en los tratamientos. Porque eso queremos hasta que llegue la vacuna. Hasta que llegue la vacuna. Y parece que la vacuna se va a adelantar, parece, dice el mundo. Dicen los institutos científicos. Y nosotros estamos articulados con el mundo. Ah, Delcy, ¿cómo vamos a hacer para atender a todos los que necesiten? Delcy Rodríguez Gómez. Gracias, presidente. Bueno, muy importante es el nivel de articulación que hemos logrado con todos los gobernadores, con los alcaldes, para, primero que nada, garantizar nuevas capacidades para atender a las personas con síntomas. Pero también hemos garantizado los espacios adecuados para atender a las personas asintomáticas. Una vez garantizadas las capacidades, obviamente, presidente, nos referimos a lo que usted ha hecho, garantizar los medicamentos gratuitos. Todos los tipos de medicamentos tienen unos kits y esos kits se van garantizando a cada paciente. Pero lo importante es que la población con síntomas que realmente ameritan los moderados, los graves, están siendo atendidos por médicos, por médicas, venezolanos, cubanos. Ha habido una articulación muy importante y también una coordinación con el sector privado de la salud, donde nosotros le hemos venido requiriendo más capacidades para atender, sobre todo en la región capital, este crecimiento de casos que hemos tenido. Estaba recordando un caso de unas personas cercanas a nosotros, a Silvia, que un matrimonio, el esposo pasó 22 días el coronavirus. Entonces, se fue para su casa allá, de alta, y la esposa empezó con síntomas fuertes. Matrimonio joven, relativamente. Y bueno, la esposa estaba en su casa y me escucharon el viernes. Y la esposa le dijo, me siento muy mal, llévame, llévame, llévame ya. El mensaje le llegó, despertó, la llevamos a un CDI y está estabilizada. No tenía tratamiento. Si hubiera quedado en su casa, empieza a deteriorarse cuando ya se siente que está ahogada, ahogada, llega ahogada a un hospital, a una clínica, mientras la atienden, siempre llegan de madrugada que aparezca el médico y la cosa. Y después es poco lo que se puede hacer. Poco lo que y después el dolor. También una persona muy allegada a otro gran compañero de lucha le pasó así, con su padre, su querido padre. señor ya mayor de 80 años y también terco como él solo me dice. Terco, terco, le gustaba salir sin tapabocas a la calle y se iba a los bulevares, se iba para acá sin tapabocas. Eso no se me pega a mí. Y después se empezó a sentir mal, tos, cosas, sentir, sentir, nada, una gripe. hasta que una madrugada de hace unos 10 días, 10 de la noche ya no podía respirar y a correr se ha dicho. Llegó, lo parapeteamos pero ya estaba muy avanzado el coronavirus. Hay gente que no cree, hay gente que se asusta porque no quiere la palabra para esa bendita del aislamiento. Ah bueno, es más bien un resguardo. Vamos a llamar el resguardo porque debemos acompañar si es verdad que usted va a estar o en un CDI o en el CDI está más acompañadito, hay más bulla, más cercanía, ¿verdad? En los hospitales quizás un poquito también. Ya para los hospitales van los moderados y los graves. En los CDI están los leves y algunos que otros moderados. En los hoteles hospitalarios que hemos instalado en todo el país, en el poliedro y en sitios así están los asintomáticos y algunos sintomáticos leves. En todos lados tratamos nosotros de tener, de estar cerca, de estar cerca. Claro, esa palabra aislamiento la inventaron ustedes, los médicos, porque es un concepto. Está enfermo, está infectado de tal virus, hay que aislarlo. Entonces, la palabra aislamiento y a la gente le cuesta mucho la soledad, la soledad. Bueno, para salvar la vida, si hay que pasar 15 días en un cuarto leyendo, viendo televisión y aguantando allí, pensando en la vida, vale la pena la vida. Lo digo yo. Y digo más, vamos a acompañar a todos los que nosotros tengamos en resguardo, con musiquita, que tengan su televisor, que tengan internet, que tengan libros. Con aquel tiempo maravilloso, usted duerme, se acuesta a las 11 de la noche, se levanta a las 7 de la mañana, y después se pone a leer, 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 se hacen los tratamientos, etcétera, etcétera. Darle la vuelta a la cosa, ¿ves? Nadie le tenga miedo, ¿vale? Tenle miedo a morirte, es mi cosa. Tenle miedo, aunque dicen que la otra vida es mejor. Bueno, esperemos que llegue, pero mientras tanto hagamos que esta sea la mejor de todas las vidas, en la lucha, en la sonrisa, en la esperanza, en el amor, en el compartir. Y nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como presidente es atenderte, es salvarte, es parar, romper las cadenas de contagio, y pido tu ayuda, compatriota, solo no puedo, yo solo no puedo, yo pido tu ayuda, nosotros solos no podemos, pido tu ayuda, tu ayuda, para hacerte las pruebas, para presentarte a tiempo, para los tratamientos, y para tener fortaleza psicológica, si hay que pasar, bueno, 15 días, 3 semanas, en un cuarto, te vamos a dar la mejor atención, el mejor amor, en Venezuela es el único país donde todos los que están con contagio, deben estar bajo la protección de la salud pública, del Estado, todos, aseguramente se quedará uno que otro que se quede en su casa, pero nosotros buscamos que sea el 100%, vamos por el 98%, aproximadamente, fíjense ustedes, yo quiero que ustedes vean estos testimonios, de gente que se ha salvado, que luchó, su vida cambió ya, su visión del mundo, hoy aman más la vida y a Dios y a su familia, vamos a ver este primer testimonio, de Gerardo Goyo, no me pusieron el Estado aquí, Gerardo Goyo, de Caracas, Goyo, Goyito de Caracas, adelante, Inoculado con el virus, fui objeto de la atención inicial del hospital militar, que se trasladó a mi casa, me hizo la prueba inicial, posteriormente entré al sistema de salud, al sistema Sentinela, y de allí, empezó todo un esquema de atención, todo un esquema de atención agresivo, insisto, de aplicación inmediata de la medicación, yo quiero con particularidad resaltar y exaltar el trabajo del gobernador del Estado, Marco Torres, del personal médico que me atendió de manera metódica, atenta, sistemática, recibí toda la medicación necesaria para poder recuperarme, llegué en una situación de compromiso de vida serio, y hoy estoy restablecido, y eso no ha sido producto solamente de lo fortuito, sino también de lo que describo para ustedes, el esfuerzo de médicos, la atención constante, la supervisión, y hoy estoy aquí, recuperado, de regreso a la vida, y muy agradecido, y con una muestra infinita hacia el personal médico que me atendió, yo agradezco con mucha particularidad al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, por ese esfuerzo que está materializado aquí en lo que están viendo, que es venir de una situación postrera de vida a la vida. Agradecido, señor presidente. Agradecido yo con los médicos, las médicas, las enfermeras y los enfermeros, los especialistas que te atendieron con amor, con paciencia, por eso que se le dice paciente, por la paciencia, ¿verdad, Nico? Nico estaba por ahí en estos días, descubrió la palabra paciente viene de paciencia, paciencia, gracias de darle a los médicos, a las médicas, al conocimiento científico, al Ministerio de la Salud, mira, a los médicos, a todas las brigadas médicas, aquí están los medicinas, a los correctas, aplicación de los tratamientos, a los exámenes, vamos a, Goyito, Goyo, es de Aragua, el que acabamos de ver, ahora nos vamos a Caracas para ver este testimonio también de otro venezolano aquí, en la capital, José, Juárez, adelante. Buenas tardes, José Antonio Juárez, parroquia en el Valle, antes que nada, agradecido de Dios a nuestro comandante y jefe, a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, he venido de estar once días acá en el Hotel Caracas, Cumberg, donde estuve, gracias a Dios, recibiendo un muy efectivo tratamiento de parte del personal médico, y bendiciones para ellos, y la gloria, por supuesto, por el valiente esfuerzo que hicieron durante todo este tiempo a fin de garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. mi recomendación para el pueblo venezolano, caramba, que vean que el COVID-19 es una seria amenaza para todos nosotros, los venezolanos, importante acatar las medidas que nos recomiendan en cuanto al distanciamiento social, el uso del tapabocas, el evitar salir a la calle, cuidémonos todos, cuidémonos todos, que ya se está haciendo un esfuerzo grande para cuidarnos, pero si nosotros nos ponemos de nuestra parte, no vamos a poder detener esta pandemia. Gracias. Bueno, esta pandemia tenemos que detenerla, y tenemos que volver al escenario favorable de marzo, abril, mayo y parte de junio. Tenemos que hacer ese esfuerzo, ahora vamos a los 7 días de cuarentena, ya vamos a explicar ahora de qué se va a tratar esta cuarentena en los lugares más duros, donde está el rebrote del coronavirus. Vamos a ver a Adrián Telly, otro paciente recuperado. Yo les digo a ustedes en las redes sociales, Jorge Rodríguez, Jorge se está recuperando activamente del COVID-19, me está escuchando, Jorge Rodríguez, Jorge Márquez, todos, ya saben, vamos a hacer un gran esfuerzo para difundir por las redes sociales y por los medios todos estos testimonios, y por recoger testimonios crudos, desgarradores de la lucha y la recuperación y cómo le salvamos la vida a tantos, ya, ayer iban más de 21.000 recuperados, ¿cuántos llegamos? ¿cuántos recuperados? Ayer estábamos en 67%, hoy llegamos a 22.700 recuperados, ¿qué porcentaje? 67%, 22.700 y por lo menos el 10%, 22.200 fueron dramáticos, por lo menos, dramáticos su recuperación, pero lo logramos y uno siente la fuerza de que vale la pena el trabajo, la perseverancia, el amor, vale la pena la vida. Vamos a ver a Adrián Telly en Caracas, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Telly, dependiendo de la parroquia del Valle, salí positivo en la prueba PCR hace 16 días, bueno, por presiones de abajo no pude estar en cuarentena, una vez que me enteré que estaba positivo y una vez que mi esposa también se lo ve a eso y hablé con el control del sistema del COVID y me lo enviaron para el mismo centro donde está el gobierno que es acá donde estamos hoy que hoy gracias a Dios, gracias al gobierno, gracias al personal de salud, gracias al personal de logística y toda esa atención que nos prestaron hoy salimos bueno, mejor que como entramos, estamos muy bien y mi consejo es que la población se cuide, mantenga la cuarentena y que alejen un poquito eso si se puede decir algo de xenofobia viral, si lo tiene, manifiestalo porque eso no es algo algo perjudicial al contrario, se crea el hábito de cuidar a otro así como te cuidas tú, cuidas a otro. Bueno, vamos a recoger el marco, haz ese esfuerzo y Jorge Rodríguez y todos hagamos el esfuerzo de recoger porque no hay cosa que enseñe más, que eduque más, que abra el entendimiento, que la experiencia de quienes han pasado del COVID y lo han sufrido y con estos tratamientos gratuitos, un tratamiento de esto en Colombia, ¿cuánto costaría? Señora vicepresidenta, ¿el tratamiento no menos de 500 dólares? No menos de 500 dólares el tratamiento completo y un tratamiento para un moderado, un grave, como en este caso, pasaría los 20 mil dólares, 30 mil dólares. en Estados Unidos todos salen de las clínicas porque todo es privatizado y bueno, la población que se está quedando sin empleo, que no tiene apoyo, que no tiene ingresos, ahora el que salva la vida sale con deudas de 30, 40, 50 mil dólares. Esa es la verdad del capitalismo versus el socialismo cristiano, humanista, bolivariano y chavista que nosotros llevamos adelante con mucho esfuerzo, con una guerra económica brutal, una persecución imperialista, pero no nos ponemos a lloriquear, no estamos lloriqueando, lo que estamos es batallando permanentemente, batallando, batallando. Vamos a ver este último testimonio, yo insisto, busquen testimonios todos los días y todos los días quiero publicar testimonios y todos los días en comparecencia sacarlos y la vicepresidenta y Jorge y el ministro y el gobernador, el alcalde, vamos a ver a Norquís Obispo del llano venezolano de Cogedes su testimonio como paciente salvada y recuperada del coronavirus, adelante. Mi nombre es Norquís Obispo, luchadora social del Frente Francisco de Miranda desde el momento que anunciaron el coronavirus en Venezuela nosotros estamos desplegados en diferentes tareas en contacto permanente con el pueblo, nosotros nos hacen pruebas semanalmente para la protección de nuestra salud, hace un mes y siete días arrojé positivo y aislada en el centinela principal del Guanocete nos atendieron con el tratamiento indicado, las vitaminas al día, a la hora, los medicamentos fueron constantemente permanentes, estudios, hematológicos, laboratorios, nos garantizaron cuatro comidas diarias, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena de buena calidad para preservar nuestra alimentación adecuada, es gratificante la atención que nos hacen a nosotros allí, es como cuidan, como protegen nuestra vida, arriendo la vida de ellos, sin importar el motivo ni la dedicación, solamente es para preservar la vida de un venezolano y una venezolana, mis llamados a la población venezolana, a los cogedeños y cogedeñas, que se hagan la prueba, si sienten algún síntoma, háganse la prueba, es necesario prevenir antes que lamentar, sin miedo, sin temor, que después de eso, si llegamos a salir positivos, la idea es que nos cuiden, nos preserven la vida de todos los venezolanos, hoy cada día, una vida vale más que mil batallas por venir, y le quiero enviar un agradecimiento infinito, de lo más profundo de mi alma, al presidente Nicolás Maduro, por protegernos, hoy sentimos agradecimiento infinito, venceremos. Dios te bendiga, muchachos, bueno, ahí está, testimonio, sencillo, y sentido, de quienes se recuperan, y yo les insisto, agradezcan, a los médicos, y médicas, que no duermen, miles, y miles, venezolanos, venezolanas, a todo el personal sanitario, a la brigada médica cubana, agradezcan, por todo su amor, desprendimiento, por todo su profesionalismo, cumpliendo aquel juramento de Hipócrates, el juramento, de entregar su vida para dar vida, de llevar su conocimiento, doctor Alvarado, científico, para dar vida, nosotros estamos, mira, desplegados, por ahí pasé, hace unas semanas, por un establecimiento, abandonado, estaba abandonado, allí funcionó una empresa privada, que daba servicios, de salud, ¿verdad? de emergencia de salud, y ahora estamos instalando, en todos los pisos, en los ocho pisos, la tomamos legalmente, tiene todas las condiciones, porque tiene las instalaciones, para hacer un centro de salud, y la estamos recuperando, integralmente, para poner, 50, camas, de cuidados intensivos, de primer nivel del mundo, para tener todo eso preparado, ¿para quién es eso? ¿para mí? ¿para un grupo privado? no, para el pueblo de Venezuela, para atender la salud, para salvar vidas, bueno, y para salvar vidas, hoy, antes de que llegue la vacuna, hay una sola cura, infalible, la prevención, bueno, yo quiero hacer una conversación, quiero que me entiendan, Omar Prieto, allá en el Zulia, gobernador del Zulia, tremendo líder, esta muchacha que está aquí, Erika Faría, alcaldesa de Caracas, este muchacho que está aquí, que él revolcó a Capriles Radosca y Miranda, valga el comentario Capriles, te revolcó, Héctor Rodríguez te revolcó así, ¿cómo que se llaman las peleas estas? ¿cómo que se llaman las UFC? UFC, Marquez, O, O, UFC, UFC, ustedes han visto eso, que se lanzan de todo, bueno, a los cinco segundos de la pelea, pa, gobernador Héctor Rodríguez, pa, 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 cayó Capriles, no, caos, Capriles, estos muchachos que están aquí, yo siempre les pido, bueno, Héctor viene saliendo del coronavirus, estuvo tres semanas, Le dio asintomático, pero apenas te dicen, te asusta. Y su familia también lo tuvo. Bendiciones para tu familia, Héctor. Yo quiero conversar esto aquí. Vamos a la cuarentena radical, pero necesitamos que sea muy radical en el Zulia. En Caracas. En La Guaira, García Carneiro. Sé que te estás recuperando muy bien. Que Dios te bendiga. En Caracas, en Miranda. Que sea muy radical ahí donde está el foco del rebrote. Y necesito mucha colaboración, y así lo pido, a toda la población del Zulia, del Táchira, de Bolívar, de Sucre, de Caracas, Miranda y La Guaira. Y de todo el país, pero en especial de eso. Vamos a darle la palabra, Omar. Atención, conversadito. ¿Saben qué es conversadito? Cero discurso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo radicalizar? Atención, todo el mundo oído. Aquí están las explicaciones de la fase nueva de la cuarentena radical. Primero, Erika. Después, Héctor. Omar, nos vamos quitando la palabra. Adelante, Erika. Sí, presidente. Como usted bien lo ha pedido, lo primero que hicimos fue coordinarnos los equipos de la Sodi, el Ministerio de Salud, Partido, Poder Popular, Alcaldía y Gobierno del Sistema Capital, para ubicar en el territorio la concentración de casos, ¿verdad? En cada uno de los ejes, 119 ejes que hay en la ciudad de Caracas, 2.700 comunidades y calles de la ciudad de Caracas. Ahí notamos que los principales ejes donde se concentra la mayor cantidad de contagios, el eje Vallecoche, el eje Macarao-Caricuao, Altagracia y Catedral. Son los ejes donde mayor cantidad de casos se concentran y en esos ejes hemos desenlazado 8 actividades. La actividad de salud que tiene que ver con el despistaje activo y focalizado a través de las áreas de salud integral comunitaria y de las brigadas de prevención popular, que están desplegadas en este caso, para hablar puntualmente del ejemplo de Vallecoche, estamos hablando de cerca de 600 personas, entre médicos, enfermeros y poder popular. Luego trabajamos el tema de seguridad con la Sodi, lo que es los puntos de control en los principales accesos a este eje. Para nosotros lograr disminuir lo más que podamos la movilidad dentro del eje y poder desarrollar el pesquizaje activo y focalizado y evitar la movilidad en la comunidad. Ahí, entre otras actividades, reubicamos paradas que tienen mayor concentración de personas. Allí también controlamos todo el tema del comercio de las áreas autorizadas, como alimentación, salud en general. Y luego, también articulamos una quinta acción, tiene que ver con la sensibilización, la educación con relación al COVID. Ahí instalamos aulas de sensibilización, donde los formadores y formadoras del sistema de formación de nuestro partido, de nuestro poder popular, se despliegan a explicarle al pueblo el COVID, cómo se previene, cómo se contagia, cómo se cura, esto que usted ha hecho de los tratamientos en cada una de las sintomatologías que el virus tiene. Y bueno, también aquellas personas que insisten, como usted lo ha dicho, presidente, cerca del 16% de la población, dice que esto no es verdad. Entonces, hay personas que salen sin tapabocas. Yo vi ahorita, viendo una televisora internacional, una manifestación en España, con unas 5.000 personas, en contra del coronavirus, gritando con signos, el coronavirus es mentira, todo sin tapabocas, y que están en contra de la vacuna, que están en contra del coronavirus, que dicen que es mentira las cifras diarias, en España, pero eso pasa en todos los países, que hay gente que no cree, y listo, ¿y cómo se hace? Pues, con educación. En este caso, estas aulas también asisten estas personas que, con las brigadas, detectamos en las comunidades, están rompiendo los protocolos de bioseguridad. Luego está el tema de servicios, que es fundamental, usted nos ha pedido allí una atención especial, en estas áreas, en donde vamos a focalizar la pesquisa, hacemos un trabajo de saturación, en materia de gas doméstico, en materia de agua, en materia de recolección de desechos sólidos, y también en materia de alimentación, para que esto también ayuda a que la movilidad disminuya, porque llevamos a la comunidad los alimentos, y hacemos estas jornadas de saturación. Y finalmente, bueno, también todo lo que usted ha dicho, las jornadas de actividades que nos permitan ir recreando, el tema deportivo en casa, el tema cultural, o sea, pasar los videos, en fin, todo este tipo de cosas, que también ayudan a fortalecer el espíritu, y la organización del tema comercial. ¿Dónde vamos a concentrar el esfuerzo, Erick? Bueno, en Vallecoche... Estos siete días. ¿A qué le pedimos a la gente? Como yo le decía, los ejes fundamentales son Vallecoche, Macarao Caricuao, Altagrasa Catedral, pero también están las parroquias San Juan y San José, con alta incidencia de casos ahí. Le pedimos a la población lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, vamos a la cuarentena radical, hay que quedarse en casa. Luego, porque el virus se transporta a través de las personas, pues en la medida en que podamos estar en casa, evitamos la transportación del virus. Luego, las medidas de bioseguridad que todos conocemos, el uso del tapabocas, la desinfección de las áreas comunes y permanente de las manos, el distanciamiento físico, las jornadas de prevención. Y bueno, presidente, lo que usted ha dicho, o sea, este es un virus que efectivamente ataca, pero también se cura. Si vemos las estadísticas, son más los curados que las personas que lamentablemente han perdido la vida, de hecho, ¿no? Y son más los recuperados. Entonces, también darle confianza a nuestro pueblo de que tenemos un gobierno responsable, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Salud abocado a la protección y a la prevención de la enferma y al cuidado de los pacientes. Y bueno, están desplegadas todas las fuerzas en el territorio para garantizar que este plan se cumpla de manera correcta en estos territorios. Correcto. Así estamos, pues. En ese esfuerzo. Pero también yo tengo que decir, ¿dónde se está transmitiendo? ¿Qué nos dice el estudio? Hoy por hoy, ¿dónde está transmitiéndose el coronavirus? En los cumpleaños, en las reuniones familiares. Tengo que decirlo, en las rumbas. Bajó como un 70% las rumbas, pero sigue habiendo rumbas. Todo el que va a una rumba sale contagiado, todo. Y llegue contagia a su familia. Rumbero, pa' rumbero yo, como dicen. Pa' rumbera Cilia, pa' rumbera Erika. Erika, Erika no se aguanta ahí, pues, un concierto. Aló, llámenme a Erika, digo yo. ¿Dónde está? Está en el poliedro, en el concierto de Maluma. Más de una vez. Está en la discoteca tal. Pa' rumbero yo, pa' rumbero nosotros. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? Y la gente no entiende. Y de cada cumpleaños, ¡ay, que salió contagiado tal! ¡Ay, hacerse las pruebas! ¡Ay, me siento mal! Porque la cosa pega psicológicamente. Hay gente que le pega. No, que estuve con no sé quién y está contagiado. ¿Qué? Por eso me vengo sintiendo mal. Y la gente psicológicamente se siente mal. Allí es donde se está contagiando la gente. Y entonces va corriendo. Hay que cuidarse. Porque es verdad, no salga a la calle. Pero si usted viene y lleva el contagio a su casa, y entonces vienen mil cosas, festividades buenas. ¡Ay, Dios mío! Es una cosa, pues, que yo tengo que informarla. Tengo que reflexionar. Porque tenemos que tomar medidas, porque tenemos que controlar el coronavirus. ¿Tú ibas a decir algo, Erika? Sí, para terminar. ¿Conversadito? Sí, para terminar. En el caso del eje del Valle Coche, hay dos grandes, pudiéramos decir, focos que pudieran ser focos de contagio. Uno es el mercado mayorista de coche, donde, bueno, se genera una actividad comercial de las más grandes que se dan en la ciudad de Caracas. Y otra es el tren, el sistema del tren que llega hacia el hipódromo y donde también se concentra un grupo importante de personas que vienen fundamentalmente de los valles del Tubi. Entonces, en esos dos lugares también vamos a desarrollar trabajos en estas ocho áreas que ya mencionaba para tratar, bueno, de cortar la cadena de transmisión y ayudar en todo el proceso de prevención y de detección. Correcto. Tenemos desde el Zulia a Omar Prieto, gobernador, líder joven, fuerte líder del Zulia. Aquí mismo, en Caracas, tenemos a la compañera Erika Farías, alcaldesa de la capital de Caracas. Aquí tenemos a la vicepresidenta ejecutiva, aquí tenemos al ministro de Salud y, conversadito, Héctor Rodríguez. Está dando tremenda batalla. Está saliendo el coronavirus, pero desde el coronavirus no dejó de coordinar y ya está en la calle. Héctor Rodríguez, siete días, cuarentena radical. ¿Qué más podemos hacer, Héctor? Saludos, presidente. Dímelo todo. Un abrazo para usted. En el caso de Miranda, que es el segundo estado con mayor cantidad de casos activos en este momento, pero el 80.54% de los casos se concentra en 11 de las 55 parroquias. Son las parroquias Ocumara del Tui, del municipio de Holander, la parroquia de Latillo, de Latillo, la parroquia Charayave, de Cristóbal Rojas, Chacao, la parroquia Guarenas, del municipio de Plaza, Baruta, Leóncio Martínez, del municipio de Sucre, Huatira, del municipio de Zamora, las minas de Baruta, de Baruta, los teques de Huaycaipuro y Petare de Sucre. En esas 11 parroquias, presidente, se concentra el 80.54% de los casos. Incluso esto lo podemos ver en estos mapas, presidente. Estos son los mapas de la parroquia. En función de la intensidad del color es donde se concentra mayor cantidad de casos. Hemos venido haciendo un estudio con la Sala Nacional, con el equipo de salud, de la georreferenciación de los casos. Entonces, en esta nueva etapa de cuarentena intensiva, vamos a concentrar artillería en estas comunidades. Vamos a concentrar, primero que nada, el liderazgo popular. Nosotros hemos venido trabajando con encuestas, con todos los jefes de calle, de comunidades, de gobiernos comunitarios, y la gran mayoría, presidente, está de acuerdo en la necesidad de tomar todas las medidas preventivas. Y con ello hemos venido construyendo un conjunto de políticas para garantizar que en estas comunidades, esta semana, absolutamente nadie tenga que salir de su casa. Garantizar los servicios, garantizar la alimentación, de manera intensiva, desplegar todo el despistaje, agregar a todo lo que decía la compañera Erika, que se repite en Miranda, se repite en Zulia, ha sido una construcción colectiva, los procesos de desinfección de todos los espacios públicos y de todos los procesos de seguridad. Adicionalmente a esto, presidente, seguir intensivamente con el despistaje. Quiero decir que en el caso de Miranda ya tenemos 3.500 camas para la protección de las familias. ¿Qué significa para la protección? Son hoteles sanitarios que hay en los 21 municipios, donde las personas, las familias sospechosas, con síntomas, que sean contacto o positivo, pueden ir para proteger a su familia. Si ellos, si alguna persona en Miranda tiene síntomas o es positivo o tiene algún contacto, pues simplemente se acerca a un hotel sanitario y ahí lo vamos a proteger. Va a contar con un médico, con supervisión permanente, va a contar con toda esa batería de medicamentos que usted está mostrando que ya está distribuida en todos los municipios, en todos los CDI, en todos los hospitales y en todos los hoteles sanitarios. Tenga la garantía al pueblo de Miranda, al pueblo venezolano completo, porque este protocolo se repite en todo el territorio, que si usted tiene algún síntoma, alguna duda, puede venir al médico comunitario, al CDI, al hospital sanitario, al hotel sanitario y aquí le van a hacer su prueba, lo van a cuidar, lo van a proteger, lo van a acompañar y hasta que salga de esta enfermedad. Yo personalmente puedo decir, presidente, que sé que es complejo estar aislado, sé que es difícil estar aislado. ¿Tú estuviste aislado? Completamente aislado. ¿Casi tu semana? Sí, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Parte de esa semana fue incluso sin mis hijos y sin mi esposa, hasta que se verificó que ellos estaban enfermos. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? Bueno, leer mucho, reflexionar mucho. ¿Te deprimiste? No, no me llegué a deprimir, pero me angustié mucho cuando me informaron que mis hijos y mi esposa estaban enfermos. ¿Pasaste la madrugada angustiado? Sí, y cuesta dormir. Yo entiendo, yo comprendo la... ¿Cuesta dormir por qué? La angustia que genera... Cuéntame, vale. Bueno, le estoy contando. La angustia que genera... ¿Por qué cuesta dormir? Bueno, porque uno tiene una angustia de qué le puede pasar a uno, qué le puede pasar a sus hijos. Sí te pega la angustia, ¿verdad? Sí, claro que sí. Tú piensa, ¿me puedo morir? Uno empieza también a pensar con quién estuve, a quién pude haberle transmitido la enfermedad, tu madre, tus compañeros, pues, compañeras de vida. Yo entiendo esa angustia por la que está pasando el pueblo venezolano, pero también quiero decirle que en persona propia sé que hay cura para esta enfermedad, lo que hay que asumir con responsabilidad. ¿Te daban tus tratamientos? Completamente. ¿Cómo era el tratamiento en el día? ¿A qué hora? En la mañana y en la tarde me tocaba el tratamiento y todos los días iba a mi habitación a visitarme un médico que me tomaba la atención, me revisaba... Estarcía el examen clínico, físico. Exactamente. Y eso es exactamente el mismo protocolo, presidente. ¿El médico iba protegido? ¿Cómo iba? Con todos sus trajes de bioseguridad, se le echaba además el alcohol en toda la indumentaria y al retirarse, igual, y todo lo que usa, pues, luego es desechado. Ese protocolo, presidente, es exactamente el mismo protocolo que estamos repitiendo en todos los hoteles sanitarios, en todos los CDI. Estamos ampliando, en el caso de Miranda hemos llegado ya a 3.500 capacidades y vamos a seguir creciendo, estamos incrementando los CDI. Esta semana usted inauguró nuevas camas de terapia intensiva en el Victorino Santaella, en el Pérez de León. Es decir, tengan la certeza de que hay un gobierno desplegado para cuidarlos a ustedes, para protegerlos. Por eso yo insisto en el mensaje que decía nuestro hermano gobernador del Zulia, que también es la pandemia. Amén. Amén, amén. Tenemos al Zulia conectado. Bueno, Omar, dime qué vamos a hacer de manera especial esta semana de la cuarentena radical para seguir avanzando en el Zulia, en el control de la pandemia. Omar, conversadito, ¿con quién estás ahí al lado, Omar? Adelante. La coordinadora de salud del Estado, presidente, la doctora Mayra Prieto. Quiero agradecerle a ella todo el empeño y a su equipo también en el Estado. Presidente, lo primordial es que nosotros en estas 22 semanas hemos mantenido un contacto informativo, dando conciencia a todo el pueblo zuliano. Hablamos de cinco ejes que son bastante extensos. Cada uno de los alcaldes conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estableció un sistema de comunicación a través de las redes, de las radios y en la zona metropolitana con las televisoras que están acá llevando el mensaje, como usted lo ha dicho, el mensaje de resguardo, de cuarentena, el mensaje de distanciamiento y, por supuesto, la supervisión constante. Los mercados nuestros, presidente, en esta etapa no están abiertos, es importante resaltar, no hemos abierto los mercados principales, los mercados municipales. Estamos aperturando, como así lo establece el decreto de la semana de cuarentena estricta, solo salud, en el caso de salud, hospitales, clínicas, los CDI y, por supuesto, el alimento con las farmacias. Las farmacias tienen las 24 horas permitidas abiertas y los establecimientos de alimentos, alimentos para la compra y llevar a su casa, ¿ok? Están hasta las 2 de la tarde. Ese es el plan que se activa durante 22 semanas en el Estado, pero siempre la conciencia, llevando el mensaje, en la alianza cívico-militar y hay que agradecer a la Fuerza Armada el acompañamiento que le ha hecho este plan en el Estado de Zulia y a nivel nacional. Igualmente, la supervisión constante. Toda la Fuerza Armada, presidente, toda nuestra policía, protección civil, igualmente, las intendencias del Estado están trabajando con el Poder Popular para supervisar en donde haya la posibilidad de aperturar desde el día de mañana hasta el día sábado o domingo la supervisión del distanciamiento, el uso del tapabocas. En cada establecimiento debe existir un personal que pueda colocar el alcohol, el antibacterial a las personas que están entrando a los establecimientos o a los que van saliendo al establecimiento. En el caso particular, presidente, del mercado de las pulgas, nosotros hemos comprado unos túneles de desinfección que están dispuestos, 5 entradas y 5 salidas. Estamos invitando a todos los comercios que tienen la posibilidad de aglomerar ciudadanos que van a comprar de que tienen que tener también ese túnel de desinfección y que deben de garantizar con un personal, un personal adicional de que las personas que vayan a la panadería, al supermercado, a la compra incluso de comida para llevar, tienen que estarlos orientando para garantizar el corte de la pandemia y el contagio. Otro de los puntos, presidente, que en el Estado estamos de verdad, primero agradecidos, primero agradecidos, es a la brigada cubana, Che Guevara. Ellos están desplegados ahorita, presidente, y así comenzarán el día de mañana en las parroquias donde más concentración hemos tenido, más foco hemos tenido de contagio alrededor del mercado de las pulgas, que es el municipio de Maracaibo. Estamos hablando de la parroquia Coquivacoa, la parroquia Cristo de Aranza y la parroquia Francisco Eugenio de Ustamán. Siguiendo las recomendaciones, presidente, del Estado Mayor de Salud, nosotros estamos en el plan en esta semana de cuarentena de evitar al máximo el desplazamiento de municipio a municipio, de manera que podamos resguardar los municipios metropolitanos, Maracaibo, San Francisco, La Caña, Jesús de Enrique Lozada. Y solo si el desplazamiento de municipio a municipio, por supuesto, todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con la operatividad del Estado, el tema del servicio que no se puede detener, el equipo que lleva el agua, el equipo que trabaja en la parte eléctrica, el equipo que se desplaza, presidente, gracias por el apoyo constante de los CLAP. y para que puedan movilizarse particulares deben de solicitar, presidente, por sectores deben de solicitar un salvoconducto que directamente se lo entrega a la SODI. Esto nos ha permitido, presidente, mantener, mantener y contener el contagio del coronavirus. Y algo particular, presidente, en el caso del Estado Sul y quiero felicitarle, la decisión de recibir a nuestros hermanos venezolanos que vienen por la frontera. Con todo y las consecuencias que eso pudiese darse en el Estado y en la Nación, se le han abierto los brazos a nuestros hermanos y en el caso del Estado Sul y al presidente, hoy tenemos en los pasifronterizos mil setecientos ochenta y dos venezolanos que están atendidos como usted ha ordenado que se atiendan. A sus hijos la atención espléndida, incluso hasta el recreamiento, presidente, a nuestros hermanos con nacionales que están entrando de la hermana República de Colombia perseguidos por esos gobiernos. Igualmente, en los pasif comunitarios, presidente, que son los que están en el centro de la zona del Estado Zulia, tenemos cinco hospitales sanitarios. Regrese el pase. Cinco hospitales sanitarios. Gracias, presidente, que todo esto nos ha servido y vamos a seguir avanzando. Agradecido, presidente, y bendiciones. Amén. Te dijeron, se escuchó en vivo que regrese el pase. Voy a decir como dijo el bobolongo, te escucharon. El bobolongo. Estaba yo escuchando una música hoy, Silvia. Una música. Me estaba bañando y yo pongo una música ahí en el teléfono. Escuchando mi música. La, 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 la. Mientras me baño. Y de repente, ¡pum! Entró una... Esto es por YouTube. Y entra publicidad. A nosotros nos niegan. Yo no puedo poner publicidad en nada. Ni ninguno de nosotros en la revolución. Estamos vetados, censurados, perseguidos por esas empresas. Pero entró un mensaje. Soy Juan Guaidó. ¿Yo qué? Entró al baño. Soy Juan Guaidó. Ni siquiera dice presidente interino. Ya no lo dice. Soy Juan Guaidó. Y te garantizo que acabo de llegar a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y están llegando varios aviones con ayuda. No se puede ser tan imbécil en la vida. De verdad. No se puede ser tan imbécil en la vida. Afortunadamente duró unos minuticos y ¡pum! Entró la musiquita otra vez y yo me baño yo con música. ¿Eh? ¿Verdad? El único momento que uno puede rumbear. ¿Verdad, Silvia? Y viene con esta sorpresa. Soy Juan Guaidó. No se puede ser tan imbécil en la vida, Dios mío. No se diga más. Bueno, fíjense ustedes. Es importante lo que acaba de decir el gobernador. Está el protector del Táchira también recuperándose del COVID. cantidad de líderes y lideresas. Perdimos a Darío esta semana. Inolvidable. El 13 de agosto se nos fue Darío por estar en la primera línea y su cuerpo, bueno, no aguantó. le rendimos homenaje en estos días en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, el pueblo de Caracas, guardando todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, le está rindiendo homenaje a Darío Viva. Darío, Darío para nosotros es trabajo, alegría, firmeza. Como decía en su discurso ayer, en el homenaje a Erika, Darío siempre estuvo en la vanguardia, siempre buscó la vanguardia, siempre buscó el combate adentro. Darío es un ejemplo, además muy querido por el pueblo, muy, muy querido. No se da cuenta de la magnitud del amor del pueblo, sus expresiones en todas las parroquias de Caracas, en todo el país, en el país entero, consternado, mujeres, hombres, hasta niños, jóvenes. Darío es un ejemplo de la lealtad práctica, de la lealtad demostrada, de la lealtad verdadera, de estar al frente, en la vanguardia, de no vacilar. Nunca me dejó solo, Darío, nunca me dejó solo. En estos días tan duros, desde que nuestro comandante Chávez partió, siempre estuvo en la primera línea. Darío, donde estés, Darío, gracias por no dejarme solo, gracias por tanta lealtad, Darío, gracias por tu entrega al pueblo. El cuerpo no te aguantó, pero tu alma ahora anda libre. Y yo lo siento, yo sé que Darío anda con nosotros en las calles, y desde donde esté, con nuestro comandante Chávez, estará pendiente de nosotros, Darío, con su sonrisa, con su carcajada. Una foto muy bonita que sale al lado de Erika con su carcajada. Muy amigo, Darío, entrañable de Silvia, mi esposa. Muy, que fueron diputados y compartieron tantas batallas. Fíjense ustedes, bueno, gobernador de Miranda, el gobernador del Zulio, gobernador de Sucre, gobernador de La Guaira. Han enfrentado el coronavirus y lo han superado. Darío, lo perdimos en esa batalla. El compañero Diosdado salió adelante en esa batalla. Una batalla dura tuvo Diosdado. Ya está al frente de todas sus tareas. Diosdado, saludo, Diosdado, tiene reflexiones profundas, profundas, desde el punto de vista humano, de la fe, de la revolución, de la patria. Diosdado, ese es otro ejemplo. Diosdado es un ejemplo de militancia, de lealtad, de apego a los principios, de liderazgo, de fiereza frente al enemigo, la furia bolivariana. Tarek, Tarek, Aizami, también dio su batalla dura. Y bueno, tantos compañeros. Bueno, Jorge Rodríguez. Ahí los tenemos en batalla. Y tenemos que cuidarnos. Fíjense ustedes, yo quiero presentar, siempre los domingos me gusta presentar el balance de cómo están algunos países. Venezuela hoy tiene un balance en un minuto, si pudieras decirlo, el balance de hoy hasta cuántos casos llegamos, para que hagamos una comparación. Son las 5 y 39 minutos, ¿correcto? 5 y 39 minutos de esta tarde. Vamos a hacer el balance para que veamos la comparación con el mundo. nosotros estamos en una batalla durísima para parar este crecimiento, para que no haya más fallecidos, para salvar a los graves. Estamos dando esta batalla, pero en el mundo las noticias no son buenas. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, en las últimas 24 horas tenemos 1097 casos de transmisión comunitaria en todo el país. Ya usted lo había dicho que el distrito capital hoy ha tenido el pico más alto en todos sus días, con 399 casos. En Aguará, Caracas, Oído Caracas. Con casos registrados en las 22 parroquias del distrito capital y concentrados en el eje que refería a la alcaldesa, en el Valle, Sucre, El Recreo, La Vega, Antímano, Caricuao, San Juan, que son los ejes donde están concentrados el mayor número de casos. Luego tenemos La Guaira, que registra hoy 197 casos, Miranda, 168 casos. Miranda es el segundo estado con mayor número de casos activos. Luego está el estado Nueva Esparta con 136 casos. Zulia con 60 casos. Zulia ha venido controlando ese foco que, bueno, como usted lo ha mencionado, fue un foco profundo, intenso. El estado Anzuategui con 26 casos, Aragua con 20 casos, Varina 19 casos, Falcón 18 casos, Guarico 17 casos, Apure 15 casos, Cogede 10 casos, Portuguesa 8 casos, Lara 3 casos y Amazona 1 caso. A estos 1.097 casos de transmisión comunitaria se suman 51 casos importados, de ellos 49 procedentes de Colombia. Ya sabemos el número de Colombia, bueno, supera los 5.000 casos en Venezuela y dos procedentes de Perú que también ingresaron por el estado Táchira. Son los datos que dan un total de 1.148 casos, Presidente. ¿Y llegamos a cuántos casos sumados? Llegamos, sí, 33.755 casos. 33.755 ¿Cuántos recuperados? Y una tasa de recuperación del 67% que son 22.700 casos. 22.700 recuperados, correcto. ¿Vuelve a leerme la suma? En la suma de hoy 1.148 casos y en total 33.755 casos. 33.700 y 22.700 recuperados. Sí, eso quiere decir que hay 10.774 casos activos. Donde más casos activos hay en Caracas. Por eso hicimos el esfuerzo del poliedro, 1.200 camas. El esfuerzo en todos los hoteles de Caracas. Tenemos miles de camas para atenderlos a todos. Y por eso hemos hecho el esfuerzo en el Parque Naciones Unidas, 350 camas y así por el estilo. Y en Miranda, en segundo lugar, también todo el esfuerzo que ha dicho este joven líder revolucionario de nuestra patria, Héctor Rodríguez Castro. En Zulia también, haciendo un gran esfuerzo. Pero vamos a ver el mundo. Siempre es importante. Quiero presentarles estos videos. Primero, Estados Unidos. Tétrica, la situación, difícil. Yo veo mucha televisión en esta audiencia. Veo mucho CNN en inglés. Veo mucho Fox News, ABC, NBC. Yo, BC, yo lo veo. Yo lo veo. Y otras televisoras, Univisión, CNN en español, yo busco. Va a estar bien informado de la realidad de los Estados Unidos. Toda la realidad. Y es dramático. Pueblo indefenso. Huérfano, huérfano, huérfano. Vamos a ver el video. ¿Quieren verlo? Adelante. Estados Unidos sigue siendo el foco de la pandemia. El COVID-19 ha entrado en una nueva y peligrosa fase. El virus no solo ha atacado zonas urbanizadas, sino múltiples y diferentes áreas por todo el país. Luego de las decisiones tardías que tomó el presidente Donald Trump para combatir la pandemia, Estados Unidos está viviendo un repunte en el número de casos de coronavirus, registrando diariamente más de 45 mil contagios. Cuando la esperanza del gobierno está puesta en la reapertura de la economía de Estados Unidos afectada por la pandemia, el pueblo exige un nuevo cierre. El personal sanitario no lleva mascarillas, tengo la mía propia. le dije a mi jefe que comprendo que hay escasez, pero me gustaría poder protegerme por lo menos a mí. Quiero sentirme segura. Lamentablemente, ahora hay refrigeradores cerca de cada hospital. Normalmente, a diario, tenemos uno o dos pacientes fallecidos. tres ya es una anomalía y ahora tenemos 15, 17 y 19 muertes al día. La capacidad de la morgue es limitada, es más humano guardar los cuerpos en refrigeradores. En algunos hospitales los cuerpos están en bolsas por los pasillos. Con desgracia, corre el rumor de que los camiones refrigerados que tenemos en la calle pronto se quedarán sin espacio. Norteamérica posee en la actualidad más de 5 millones 414 mil contagios y más de 170 mil 380 muertos, situación que ha generado una crisis humanitaria en este país. Bueno, y ustedes ven los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que su única esperanza es la vacuna en los Estados Unidos. El desempleo disparado, la miseria, pueblo huérfano, llenándose de deuda miles de miles de personas, millones de personas llenándose de deuda. Sufriendo, bueno. Vamos a ver Brasil, nuestra hermana suramericana. Brasil. Descontrolada la situación. Qué dolor. Vamos a ver Brasil. Esta parte es importante. Sepamos cómo está el mundo que nos rodea. Adelante Brasil. El gigante amazónico es el foco de la pandemia en Latinoamérica. Además, es el segundo país con más contagios en el mundo. Diariamente, registra más de 50 mil infectados y más de mil muertos. El pueblo brasileño rechaza las acciones de Jair Bolsonaro, quien criticó las reglas de aislamiento social impuestas por gobernadores y alcaldes. alentó el uso de drogas sin eficacia comprobada, promovió las aglomeraciones y vetó el uso obligatorio de máscaras en escuelas, sitios comerciales y religiosos. Esa enfermedad está matando y masacrando a nuestras poblaciones, favelas, indígenas, quilombolas. Y que él sea sensible al punto de no flexibilizar en un momento como este. De garantizar salud pública, garantías de canastas básicas y de alimentación para toda la población brasileña. Lo que pienso es que es difícil ya que hablamos de un gobierno que es fascista, racista y que no tiene como prioridad salvar nuestras propias vidas. Actualmente, seis estados brasileños han sido golpeados por la pandemia. Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Tocantins. Hoy, Brasil cuenta con más de 3 millones de casos y más de 107 mil fallecidos. Brasil cuando hubo unas lluvias fuertes que afectaron a Santa Elena de Guayrén, municipio de la Gran Sabana, ayer salieron 10 toneladas de ayuda humanitaria y se está desplegando toda la fuerza cívico-militar para ayudar para el gobernador Justo Noguera, Pietri, todo el apoyo, lo que usted necesite. Usted me escribe por aquí, como siempre, escríbame. Justo Noguera, mayor general de la patria, para yo apoyar a las comunidades del municipio de Gran Sabana, de Santa Elena de Guayrén, en todo. Hemos dado una gran batalla por el ingreso legal, regular, así como en el Táchira, en Apure, en el Zulia, para acabar con este tremendo problema de los trocheros que fue el que generó, bueno, el crecimiento que hemos vivido de casos de coronavirus. Vamos a controlarlo, lo vamos a controlar, con el método 7 más 7, lo vamos a lograr. Tengo gran fe y le pido a Dios todos los días que me ilumine, que nos bendiga, que nos proteja. Al doctor José Gregorio Hernández, que esté con nosotros en cada paso que damos y que extienda su mano sagrada de luz sobre nuestro pueblo. Ahora vámonos a Colombia, nuestra hermana Colombia. Colombia y un desastre ahorita más, además del coronavirus. Una masacre en Cali de cinco jóvenes asesinados por grupos paramilitares. ayer hubo otra masacre de nueve jóvenes, muertos, masacres. ¿Y qué hace la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué hace la alta comisionada Michelle Bachelet por Colombia? ¿Qué hacen los organismos frente a un gobierno que permite la masacre de grupos paramilitares que convive con grupos paramilitares? En Colombia volvió el tiempo de Álvaro Uribe, de los falsos positivos, de las masacres, el asesinato. Del terrorismo de Estado contra un pueblo. ¡Qué dolor de Colombia! Por Colombia levantamos nuestra voz por el derecho a la vida, a la democracia, a la libertad. Tremendo, pues. Tremendo. Desde Venezuela a la Bolivariana decimos justicia y paz para Colombia. El mundo debe levantar su voz por Colombia y por su pueblo que está siendo masacrado. Como fue en la década de los 80 que mataron a más de 4.500 líderes y militantes de la Unión Patriótica. Como fue en la década de los 90 en los años 2000 cuando gobernaba Pastrana, Uribe, masacres, asesinatos, tortura, grupos irregulares. Colombia nos duele, nos duele mucho Colombia. Y desde el dolor decimos ¡Despierta Colombia! ¡Despierta Colombia! Bueno, vamos a ver. Fíjense ustedes, ya pasamos ese video. Vamos al de Colombia. Adelante. El vecino país reportó en las últimas 24 horas más de 11.578 casos y 318 fallecidos. La capital neogranadina es la ciudad más afectada por el coronavirus con más casos y decesos en todo el país. Colombia es el octavo país en el mundo con más contagios y muertes. Actualmente registra más de 456.689 casos y más de 14.000 fallecidos. Esto está ya colapsado. No tenemos trabajadores suficientes para atender los pacientes. Los trabajadores están doblando 12 horas las 24, 12 por 24, los 7 días a la semana. Los trabajadores estamos agotados. Estamos ya con problemas de salud tanto mental como físicas. La cantidad de trabajadores que están siendo contaminados que ya superamos también los 4.500 trabajadores contaminados. Los muertos que van ya cerca a 40 trabajadores muertos por esta contaminación y el gobierno no dice nada. Hay zonas del país con muchísimos casos y con poquísimas unidades de cuidados intensivos. Pongamos dos ejemplos. El Amazonas, Leticia concretamente y el Chocó concretamente Quibdó. Pero no solo Quibdó, tenemos que pensar en todo el atrato y en todo el baudó. Entonces, en esos lugares hay una carencia casi absoluta de los recursos básicos. En Quibdó no hay un hospital de primer nivel y el que había de segundo está cerrado y apenas lo están tratando de revivir ahora. Ante esta cruda realidad los colombianos reclaman mejor atención médica pública pues se ha visto afectada no solo por el COVID-19 sino también por la mala praxis clínica. Despierta Colombia, despierta. Despierta Colombia, despierta. Despierta Colombia, despierta. Colombia. la hija de Bolívar. Colombia, la creación de la idea de colombella de Francisco Miranda. Colombia, nuestra hermana que nos duele tanto. Nuestra hermana. Bueno, fíjense ustedes, hoy en Venezuela tuvimos cinco fallecidos. Sí. Se nos olvidó decirlo ahora en el reporte. Un hombre de 72 años, 72 años he estado a Aragua, vigilante como actividad. Un hombre de 70 años de Aragua también, de Maracay. Una mujer de 68 años de Aragua, atención a Aragua. atiende Alvarado, Delsi, Comisión, cuando vienen estas señales a Aragua, tres fallecidos, porque llegaron tarde. Si llegan más temprano tenemos las inyecciones, las medicinas para estabilizar y muchas de estas vidas salvarlas. Muchas de estas vidas salvarlas. No llegue tarde a la vida, llega tiempo. El cuarto fallecido de hoy, un hombre del estado Táchira, municipio Ayacucho, allá en Colón, un saludo a la gente de Colón, Colóncito, de La Fría, pensionado, que tuvo relaciones con los pasos irregulares, las trochas. Tenía relaciones con la gente que trabaja en las trochas en esa zona. 73 años. Y el quinto fallecido en el estado Sucre, Cumaná, 74 años, una mujer de la parroquia de Altagracia, oficios del hogar, residente en un lugar donde se han presentado muchos casos. Tenía muchas enfermedades bases. Y llegó tarde, llegó tarde. Dejó avanzar mucho la enfermedad. Cinco fallecidos al día de hoy. Sigamos trabajando por salvar vidas. El primer responsable de salvar su vida es usted. Yo estoy listo para ayudarlo, para atenderlo, para salvarlo, para darle todo el amor, toda la atención. Pero cuídese, cuidémonos, que esta batalla la tenemos que ganar. Vamos a los siete días de la cuarentena radical. Vamos a probar la disciplina, la conciencia, la voluntad y la fuerza espiritual de toda la familia venezolana. Vamos a probarla. Siete días intensos, intensos, para después cumplir los siete días de flexibilización y ir con el siete más siete hasta que llegue la vacuna. El primero que se va a poner la vacuna en este país se llama Nicolás Maduro Moro. Estamos articulados, la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna de la India, la vacuna de Cuba, que Cuba anunció su vacuna, la vacuna de Oxford, Argentina, México. Pero mientras llegue la vacuna, cuidémonos, salvemos las vidas, unamos la familia y frente a esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir, saquemos las mejores lecciones, sanjetemos las mejores reflexiones, convirtamos esta situación en una oportunidad para ser mejores seres humanos, mejores familias, mejores, un pelito así mejor, un pelito así cada día para ser mejor hijo, mejor madre, mejor padre, mejor abuelo, mejor hija, mejor abuela, mejor hermano, mejor hermana, mejor compañero, mejor ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela, domingo 16 de agosto, buena jornada de reflexión, de orientaciones, de decisiones, les doy las gracias a todos, vamos a mantenernos conectados en la mente, en el corazón y en la acción permanente, que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela, hasta la victoria siempre, venceremos, muchas gracias, buenas tardes.